Hola amigos, bienvenidos al canal, yo soy Leyvinane y les voy a traer un mini tutorial para hacer adornos handmade utilizando la portada de algún pad de papeles como en este caso mi colección paraíso. Para comenzar voy a cortarle primero esta tirita que no la necesito para poder arrancar de entrada ya con el papel pronto porque vamos a usar un punch de este estilo de corazón, de círculo, puede ser de estrellita. Son estos que funcionan con palanca haciendo así presión, el troquel corta el papel, le saco esto que es un protector pero en realidad me parece más fácil para usar el punch, poder visualizar donde yo quiero cortar y ahí hacer el corte con más precisión. Entonces yo acá, como es un cartón bastante gruesito, lo tengo que presionar con bastante fuerza pero salen fácilmente y con eso la idea es cortar la mayor cantidad posible de corazones, estrellas o la forma que sea con el punch. Voy a utilizar ahora la versión pequeña para aprovechar estos restitos de papel, acá, lo ven, tengo corazoncitos pequeños y si podemos hacer coincidir el medio del corazón para que quede como doble, aún mejor. Bueno, ¿qué voy a hacer con estos corazones? Los voy a agrupar de a tres o de a cinco, la cantidad que quiera para hacer mis adornitos. Entonces le pongo una gotita de pegamento por atrás y los uno. Puede ser así en línea o puede ser más curvado, como a ustedes les parezca mejor. Lo van haciendo y ahora les voy a mostrar qué hacer con estas cositas. Resultados como este. Las tiritas de scrap de los papeles son súper útiles para hacer este tipo de guías y arriba le podemos poner un sentimiento o algo y utilizarlo como parte de la decoración de alguna página o como para el regalo o para embellecer alguna pieza que necesite. Luego por acá, agregándole un poquito de cinta foam para darle volumen y un poquito de hilo dorado, generé este otro modelo. Por eso les decía que podemos hacer la unión de los corazones en línea o más curvado, porque por ejemplo acá, también utilizando la mayor cantidad de restos posibles, hice como un banderín de tres partes, o sea de tres capas, más la cinta foam, el hilo dorado y los corazoncitos así curvados. En este otro también están los corazoncitos curvados y están estas tiritas que les decía de los restos de papeles, bueno, hechos así como banderines y atrás uno de los corazones grandes de estos. Por aquí también, utilizando también un recorte de papel y un poquito de velum, hice un sobre y lo decoré con los corazones, como ven podemos meter y sacar cosas, esto puede ir en una página por ejemplo. A mí me gusta mucho agregarle el detalle de la costura, así que pasé todo esto por la máquina de coser y la idea es estoquearme de estos adornos para tenerlos al alcance cuando quiera hacer scrapbooking. ¿Por qué hago este tipo de cosas con los adornos? Primero porque me parece ideal poder reutilizar al 100% los materiales que tenemos hasta el último recorte de papel y a la vez no está de más tener este tipo de adornos ya preparados, así que espero que te haya gustado esta idea de inspiración y que te animes a reutilizar tus restos de papeles para construir adornitos como estos. Cualquier duda o comentario puedes dejarlo en la descripción del video y te responderé cuando me sea posible. ¡Chau chau!